Es bueno precisar también además, que en ningún momento nuestro pastor habría prohibido a ningún miembro darle una declaración, sino que nos tuvimos que esperar que las autoridades nacionales nos reunamos para evaluar la magnitud del hecho y sobre todo tener los elementos del lugar. ¿Qué es una cesta? No, mira, qué bueno que hace esa pregunta, porque para mí es un secreto que tenemos enemigos del evangelio y personas que se prestan para hacer daño también. Para nosotros eso no nos sorprende que nos tilden, como quieran tildarnos, esa no es nuestra preocupación. Ahora, para que esa parte se quite o la gente no lo vea de esa forma, ya eso va a ser algo muy personal de la persona. Bendiciones para todos, gracias por estar aquí señores. El día de hoy nos encontramos en la iglesia nuevamente en Monte Moriá, donde aquí hubo una rueda de prensa. Van a escuchar todo lo que dice el vocero de la iglesia. El pastor no estuvo presente, ya que el vocero dice que todavía esto de la miembro de la iglesia, Ana Josefa García Cuello, le ha afectado bastante, que está siendo intervenido. Se encuentra todavía en shock por lo sucedido, ya que él se encontraba en una video llamada Zoom, como lo expresó María Josefa. Parece que era una costumbre, pero hay algo señores, hay algo que supuestamente y alegadamente, según dice el vocero de la iglesia, ese día del hecho, justamente no grabó nada. O sea que el hecho no está grabado por Zoom, como lo externó Ana Josefa García Cuello. Según dice aquí el vocero, ustedes van a escuchar ahora a continuación. Esto se sigue saliendo de control y escuchen detenidamente todo lo que dice aquí el vocero de esta iglesia. Repito, el pastor no hizo acto de presencia, ya que se encuentra delicado, mal por lo sucedido. Y según dice aquí el vocero, todavía se encuentra en shock. Vean esto hasta el final, rieguen esto al mundo, denle like y comenten aquí debajo. Síganme en las redes sociales, Javier de la Cruz informa y escuchen esto hasta el final. Es bueno resaltar dos cosas. Lo primero que el comunicado que habíamos emitido anteriormente, aunque ya muchos de ustedes no tienen conocimiento de él, es bueno resaltar y aclarar dos cosas. Cuando nosotros emitimos el documento, lo hicimos en el punto específico de dar apoyo moral y el asunto del vuelo a la doctora Ana Josefa y a la familia afectada. Y en él externamos nuestra posición como congregación que pertenece más posible a la Iglesia de Dios, la República Dominicana. También decir que la figura de nuestro pastor, en este caso el reverendo Abuso Penangro, todavía está en condición que no puede dar ninguna declaración en el aspecto de sus emociones. Porque se está siendo intervenido por otros colegas pastores, también en el aspecto espiritual y emocional. Como ustedes sabrán, el caso ha entremecido toda la sociedad y la comunidad, que nos dejó sorprendidos a todos y a todas en el hecho mismo que no se esperaba nada así. Es bueno precisar también, además, que en ningún momento nuestro pastor habría prohibido a ningún miembro dar ninguna declaración, sino que nos tuvimos que esperar que las autoridades nacionales nos reunamos para evaluar la magnitud del hecho y sobre todo tener los elementos del lugar. Precisamente como usted, como director de comunicación de la congregación, personalmente le solicitamos a nuestro pastor para guardar la emoción, no dar ninguna declaración hasta anotando no tener los elementos y no entorpecer tampoco las investigaciones que estaban realizando el Ministerio Público y la Policía. Hasta tanto recalmar las evidencias que ya puede conocer. En ese contexto, entonces, vuelvo a reiterar nuestra gratitud por esa cobertura. Actualmente, ella está siendo intervenida por el doctor José Dunker, porque a partir de esa evaluación médica profesional, es que entonces los abogados y también los jueces van a proceder con la parte legal ya final. Ustedes saben que el Ministerio Público ya había solicitado un año de prisión preventiva, pero nosotros entendemos que la condición de salud de nuestra hermana Josepa no es la mejor, no está en sus cabales normales. Y todo el que tiene a los dedos de frente, que tiene y conoce esos aspectos, ustedes que han ido allá desde el principio, saben cuáles han sido su reacción y no es su reacción. Ahora bien, ¿qué fue lo que les encadenó este evento? ¿Qué es el otro punto? Tengo entendido, de información directamente de la familia, y también ya de las personas que han estado tratando, de que nuestra hermana Ana Josepa anteriormente había tenido un episodio, años atrás, había tenido, cuando estaba siendo intervenida, por el asunto de esquizofrenia, ¿verdad? Y entonces, ella dejó, en ese momento dejó de tomar sus medicamentos, su viaje a Estados Unidos, estar con su familia, y al regresar, ella no tomó los medicamentos, pero tampoco se lo llevó a retirar ese estado de su vida. Lo que nosotros asumimos, a partir de ahí, que ese fue el evento que desencadenó esta desgracia, que lamentamos, porque nuestra niña y Ana García hoy no está con nosotros, y que entiendo que ahora sus abogados tendrán entonces, tener las pruebas suficientes, las pruebas básicas, para defender a sus niños. De hecho, ni siquiera de la oración de la cual participamos todos los días, de cinco y media a seis y media de la mañana, a lo que llamamos el matutino, donde nos conectamos, una gran parte del hermano, para interceder. ¿No hay medicamentos que el hermano era un comportamiento extraño? No, no, no. Voy a reiterar. Durante todo este tiempo que nuestra doctora Ana Josefa ha estado tomando sus medicamentos, todo estaba bien, no había montado ninguna situación extraña, incluso la niña es meritoria en sus estudios. Ningún niño que no sea meritorio, que sea meritorio, o sea, que tenga violencia en su casa, no va a ser nunca, no va a mostrar esas habilidades en sus notas sobresalientes de la escuela. Entonces, por ende, lo que entiendo es que nos da a entender a nosotros que la vida de la doctora familiar, una mujer ejemplar, una madre amorosa, miren, yo estoy seguro que cuando no quisiera ponerme, bueno, no quise estar en el pellejo de ella, cuando ella regrese en sí y sepa eso, yo no sé qué va a pasar a partir de ahí. Pero ella, ahora mismo, ya todavía no está consciente de lo que pasó ni lo que está pasando. Por este caso, ¿la vinculación que hace la diputada con al pastor? ¿El Ministerio Público ha investigado, ha llamado al pastor? Nosotros, nosotros, como externamos en el comunicado anterior, nuestro deseo es que la justicia y los investigadores, pues ya ellos tienen los elementos que entienden por los cuales pidieron un año de prisión. Ahora, nosotros siempre hemos estado abiertos. ¿Pero han sido llamados y cabos? Bueno, todavía específicamente no hemos sido citados, pero a la hora que se dé, pues estaríamos abiertos a responder cualquier pregunta. Hay un aspecto que llama la atención, Fernando, y es la parte en que el nombre de la iglesia, que se llama Montemorial, y que en la Biblia, en el capítulo 22, dice que se refiere al aspecto cuando iba a Abraham a sacrificar a su misa. Y ella, de hecho, citó eso a los periodistas cuando le preguntaron de que una voz le dijo que había que sacrificar a su hijo como iba a ser Abraham con Isaac. Mira, en ese aspecto, cuando no se tiene una interpretación bíblica correcta, teológica, tú vas a interpretar muchísimas cosas. Y hay que tener cuidado a la hora de interpretar un texto. Cuando uno toma cierto aspecto y cierto nombre, ¿verdad?, para identificarse con algo, creo que debemos ahí saber manejar en ese contexto. Ella ha dicho muchísimas cosas por su mismo estado de salud mental. Y obviamente, esa condición no se va a escapar a que ella pueda decir todo lo que ella pueda venir a recordar. Y Montemorial puede tener mucho significado. Ahora, como congregación del Concilio Iglesia de Dios, nosotros entonces entendemos que la congregación va a estar siempre dando el apoyo va a estar dando el cuidado que necesita, no solo ella, sino la familia y la comunidad. ¿Y por qué se llama la iglesia Montemorial? ¿Por qué se llama Montemorial? Porque así es como está escrito. Morial significa lugar de altura, no de sacrificio. Es la altura, es la montaña, no sacrificio. ¿De qué forma ustedes están apoyando a la congregación? ¿Ustedes son parte importante de la comunidad? Buenos días para ustedes todos. ¿Ustedes saben que nosotros somos...? Somos una congregación que trabajamos en 192 países en el mundo. Aquí en Dominicana tenemos alrededor de 1.000 congregaciones y nosotros somos todo uno. Y cuando le pasa una dificultad a algún pastor, todos nos identificamos porque a nadie le pasa. Pero yo quiero decir a ustedes que los pastores no le hacemos daño a la gente. Nosotros estamos para hacer el bien siempre. A veces, por ejemplo, Wilson el pastor, yo le conozco desde adolescentes que era miembro de una iglesia que hay en la Albert Thomas, Equinaquins, era miembro de ese muchachito. Es un niño que siempre ha tenido buen testimonio, se ha mantenido firme toda su vida hasta ahora que también es obispo ordenado de la iglesia. Es una persona muy ecuánime y de mucha importancia para nosotros. ¿De qué forma ustedes están apoyando a la comunidad? ¿Cómo es? ¿De qué forma están desarrollando a la comunidad? Ya la comunidad, aquí hay un ministro, un ministro que no pudo venir hoy porque no está ocupado, creo que está en el interior. Nosotros usamos una especie de pastor, un obispo que es quien se encarga de una cantidad de iglesia y aquí tenemos uno, ese no está. Pero él, pero como quiera, se le está dando el apoyo. En lo que se refiere es el aspecto moral y espiritual, es a eso que él se refiere. Si no hay más preguntas... Ustedes hablaban hablando de la intervención del pastor. Ustedes hablaban de que el pastor está ahora en un asunto de reflexión. ¿Cuál es lo que ha hecho la iglesia con el pastor? Mira, nosotros tenemos, vuelvo a reiterar, la iglesia, el concilio tiene lo que le llaman consejería pastoral. Ahora mismo el pastor está siendo, por la misma situación de la crisis, el pastor está siendo pastoreado por ese equipo de profesionales, tanto psicólogo como también consejero familiar, pero también ministros que están capacitados para eso. Ahora mismo el pastor está siendo intervenido, está siendo aconsejado y acompañado en la parte de las emociones por esa condición. Está en estado de hecho, te puedo decir. ¿Perdón? Está en estado de hecho. Todavía se encuentra en estado de hecho. Él responde, él habla, pero todavía no está, no está como para ejercer, es decir, ejercer no, para dar algunas declaraciones. Por eso, como vocero oficial de la congregación, nos asiste a este proceso. Ahora mismo, reitero, nuestro pastor está siendo pastoreado, está siendo llevado, acompañado, pero también el aspecto espiritual hemos estado orando junto con la congregación, por la familia pastoral también, porque también sufrió. Todo lo que tiene que ver con los miembros, todo lo que tiene que ver con la familia, nosotros hemos estado acompañándola en todos los aspectos. Con los recursos espirituales. Mira, cuando Elizabeth le pedía a la iglesia que lo iba a por ella, ella nunca le contestó. No, ella nunca manifestó, por lo reiterar, ella nunca manifestó ningún aspecto que uno podría decir, bueno, está pasando tal o cual cosa, pero hasta ese momento, yo sé, yo sé. Fernando, para que no se vaya a manifestar en ley, para aclarar, dentro de todos los comentarios que se han hecho, se ha, inclusive, hay quienes han entendido que la iglesia pudiera ser una sexta, una sexta, no, mira, que bueno que hace esa pregunta, porque para mí es un secreto que tenemos enemigos del evangelio y personas que se prestan para hacer daño también. Para nosotros eso no nos sorprende que nos tilden, como quieran tildar, esa no es nuestra preocupación. Ahora, para que esa parte se quite o la gente no lo vea de esa forma, ya eso va a ser algo muy personal de la persona. Lo que nosotros sí sabemos es que al Dios que le servimos, que es el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, que la Biblia que nosotros leemos y predicamos, seguirá siendo el mismo Dios. Por tanto, ninguno, ningún nombre, sobrenombre que nos tipifiquen, eso no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es la salud ahora mismo de nuestra hermana Josefa, la comunidad y los miembros de la iglesia y la familia de cada amigo. Pero además, además, esta iglesia, el 19 de agosto cumplió 138 años de fundada, o sea que eso indica que ha sido una iglesia con una buena estructura en el mundo. Haciendo bien en el mundo entero, trabajando con la gente, ayudando a la gente en todo el sentido de la palabra. Él se refiere a la historia de cómo nace el Concilio de la Iglesia de Dios en la República Dominicana. La pregunta suya, ¿por qué? Ella decía, hermano, que estaba como una persona normal, mentalmente. Bueno, es que esos hechos lo dicen, hermano. Una persona que es catedrática en la Universidad de Miami, una persona que es médico, por ende, es militar, madre, y con un trayecto de trabajo que no tiene nada que envidiar, a ninguna, y con un trabajo social, ahí está su, o sea, que no hay, nunca mostró ninguna condición de manifestación de violencia. ¿Cabe la posibilidad de que ella esté así? ¿No puede ser un drama para evadir un poco la justicia? Eso lo va a responder el estudio cuando se le intervengan los especialistas que tienen que hacer ese trabajo. ¿Pues usted, qué opinan usted? No, yo no puedo opinar nada porque yo no soy médico, papi. Yo te estoy respondiendo. Yo te estoy respondiendo. Tú me estás haciendo una pregunta que yo la puedo interpretar como ocasión, y yo te estoy respondiendo como profesional. Esa parte final te la va a dar su médico o los médicos cuando le intervengan, y al final le pasen los resultados al Ministerio. Si no hay más que decir, muchísimas gracias, Líder. Muchas gracias.